¿Qué es lo que me inspiro en México? Me inspiro en México, en la tradición, en su gente, en su historia. Realmente el principio de la marca fue haciendo colaboración con artesanos mexicanos. Esa fue la principal idea. De hecho, por ejemplo, este saquito es de una comunidad de Chiapas. Eso primordialmente era lo que me inspira, lo que me sigue inspirando y me sigue motivando. Aparte de que trabajar con artesanos realmente es algo que yo aprecio mucho y los admiro muchísimo. Desde pequeña me he considerado una persona muy curiosa, siempre me han interesado mucho los colores, las combinaciones, me gusta mucho dibujar. Creo que soy una persona muy soñadora. Siempre mi mente está al 100 por 1 de qué voy a hacer, qué tengo que plasmarlo. Yo soy mucho a la antigüita de escribir, de dibujar. Desde pequeña aprendí a trabajar con mis manos, a ser muy observadora, muy curiosa. De hecho, una de las personas que mayor influyó en mí fue mi abuela. De hecho, el nombre de Fermina viene de dos nombres, de Fer y Mina. Entonces, considero que desde pequeña hubo esa influencia del gusto por la creatividad, por el diseño, los colores y también por la tradición de México. Comencé por internet. Actualmente la tienda, ya tenemos tienda online también. Pero digamos que el auge o el mayor crecimiento que tuvo la marca fue en pandemia. Como que llegó un momento en que a lo mejor estábamos cómodos en la cuestión de la rutina, de trabajar día con día. Entonces, la pandemia yo creo que fue una oportunidad tanto para mí de crecimiento como volver a reinventarme. Entonces, fue parte fundamental del crecimiento que hemos tenido poco a poco en la marca. Pero el hecho de ver inclusive a mujeres que nos compran los sacos nos llena mucho de orgullo. Tanto para la marca como por el crecimiento que hemos tenido, tanto personal como marca, nos llenan de mucho orgullo. El que las personas acepten de tal manera el producto y les guste el diseño, pues la verdad es que me llena mucho el corazón. Y el hecho de que cualquier persona lo pueda utilizar y lo pueda aportar, para mí eso estoy más que agradecida. Gracias.